Reparto de mascarillas en un martes en el que miles de albaceteños han vuelto a sus puestos de trabajo. Hoy ya una imagen algo diferente, por ejemplo en Campoyano, con más movimiento esta mañana. Comisiones Obreras pide al Gobierno Regional una campaña informativa para garantizar una vuelta al trabajo en unas condiciones óptimas de seguridad. El sindicato pide que en aquellos centros de trabajo donde no se puedan cumplir con los protocolos y las medidas de seguridad, pues que no se retome la actividad y en las empresas donde hay representación sindical, los empresarios tendrán que extremar las precauciones y seguir las guías publicadas por el Gobierno y las organizaciones sindicales con el objetivo de garantizar la salud y la seguridad de todos los trabajadores. Nosotros vamos a solicitar a la Junta de Comunidades que a ser posible inicie una campaña en estos primeros días de incorporación para que todas las empresas que inician la actividad de nuevo y para que todos los trabajadores y trabajadoras que van a comenzar también la actividad sepan perfectamente qué tienen que hacer.